Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acertaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser muy buena No soy nada Yo no tengo válida De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá Yo tan como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé Yo no sé si tengamos una eternidad Pero allá Tan como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Así